Es que yo te lo dejo aquí Tienes que decidir Lo que vamos a hacer Con nuestro querer Por eso es que yo te lo dejo a ti Tienes que decidir Lo que vamos a hacer Con nuestro querer Te voy a ser sincero No lo puedo entender Si lo mío, si lo mío es amor No lo quiero saber mejor Por eso es que yo te lo dejo a ti Tienes que decidir Lo que vamos a hacer Con nuestro querer Con nuestro querer Lo que vamos a hacer Te voy a ser sincero